La gente tiene que animarse a visitar lugares que no están dentro del circuito turístico habitual, porque eso te abre mucho la mente y cambia tu forma de ver el mundo. Tú has salido, si no me equivoco, en este podcast varias veces, o sea, aquí te han mencionado varias veces, Leta te ha mencionado 29 veces. 29. 29. No paraba, era ayahuasca y... Bueno, Leta seguro. Creo que Amarna también... Creo que sí, creo que sí. Y si no te mencionó en el podcast, te mencionó después, o sea, mucha gente me ha dicho, Aníbal tiene que venir, porque de todos nosotros, esta fauna que estáis moviéndoos por todos lados, es quizás, si no el que más países ha visto, top 3, entonces has estado en cuántos? 102 países. 102 países. El año pasado, ¿en cuántos estuviste? El año pasado en 26. Por culo ya. O sea, 26. A mí, yo hago cálculos y me salen a dos por mes, o a más de dos por mes. Sí, sí, sí. O sea, es una locura esto. Es una locura, así me estoy quedando. Oye, y no te vas a Francia, Italia y Grecia, ¿eh? Bueno, vengo de Dolomitas, ¿eh? Ah, coño. Pero de vacaciones, por trabajo no me voy a estos países, ¿no? Te vas un poquito más a la ventura. África sobre todo y luego Asia también. ¿Te queda algún país de África por ver? Pues sí, por suerte, porque me gusta que me queden cosas por descubrir, me quedan aún unos 20 países de África. Es que África tiene muchísimos países. Son 56, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, no sé si son 56, pero son muchos. Esas divisiones, que también daría para otro podcast, ¿no? De cómo se hicieron algunas divisiones de los países africanos, que aún las consecuencias se están viendo a día de hoy. Y a saber cuándo. Se están viendo. De hecho, con el golpe de Estado de Níger, que es un golpe de Estado que al final ha sido algo que ha ocurrido en cadena en muchos países de África Occidental, uno de los factores que hay detrás es precisamente ese reparto arbitrario que hicieron los europeos, en este caso los franceses, de toda esa región. Entonces, sí, eso daría para muchísimo. Sí, sí. De hecho, es un tema que voy a tratar porque va a venir en, yo creo que en un par de meses o un mes o algo así, tengo una gente allá que no sé, una persona que, no quiero dar spoiler aún, pero es un puto crack y experto en África, en lo que está pasando con África, lo que pasó con África, a un nivel más geopolítico, vamos a decir, ¿no? No tan de aventuras, sino más geopolítico, para comprender muchas cosas, ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué parece que África no acaba de dar el paso para estar al nivel del primer mundo? Y que hay muchos factores ahí. Sí, sí, sí. Vamos contigo. A ver, Aníbal, tú eres ingeniero informático. Sí. Ojo. Soy ingeniero informático. Y veo que aplicas cada día, ¿no? La ingeniería, ¿no? A ver, cuéntame un poquito sobre eso. No tengo ni idea ahora de informática. O sea, sé programar. O sea, usas Windows, ¿no? Sí. Uso Mac, ¿eh? Pero porque cuando estuve en la universidad, que luego hablaremos del siguiente paso que di, utilizábamos ahí Mac, ¿no? Y ya me he acostumbrado y utilizo Mac. Pero hoy en día, de hecho, yo le pido ayuda a mis amigos para temas de ordenadores. Porque, claro, yo me saqué la carrera en el año 2002. O sea, han pasado 20 años y me he dedicado a otras cosas. Con lo cual, sí, soy ingeniero informático, pero ya no recuerdo muchas cosas. Ingeniero informático, doctor en biología de sistemas, que no tiene mucho que ver con la pura informática, porque esto es las relaciones entre especies, todo eso, ¿no? Sí. Tú habías hecho el doctorado, terminas, estás en la universidad. ¿Cómo te da por dedicarte a eso, a viajar, a ser nómada? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Pues yo llevaba cinco años en la Universidad de Málaga, investigando sobre temas de cáncer y de enfermedades raras, ¿no? Con esta combinación de la biología y la informática. Y durante unas vacaciones, que yo estaba en un momento anímico un poco bajo, vi en Facebook una amiga que decía, me voy a Camerún, ¿se viene alguien? Y yo esto decir, va, de perdidos al río. Dije, yo me voy a Camerún. Y me apunté al viaje a Camerún y eso me cambió la vida. Eso fue en el año 2009. Pisé Camerún, nuestro guía era Joan Riera, que es un antropólogo loco, brutal. Es un personaje que te interesaría mucho. Hombre, pues sí, porque tengo unas ganas de tener un antropólogo. Lo llevo diciendo hace 15 años, ¿eh? Lo del antropólogo. Ya me pasabas el contacto, lo digo en serio. Joan es tu hombre, porque es un antropólogo, yo creo que es el mayor experto en tribus africanas que hay en España y quizá que en Europa y en el mundo. Es un tío, él ha crecido en Camerún, es catalán. Chicas, Joan Riera, no tiene pinta de ser... Sí, de Australia, ¿no? Exactamente. Ha estudiado sociología y antropología y, bueno, pues se dedica a documentar culturas de África. Yo estoy colaborando con él, somos socios y, bueno, lo conocí en este viaje en Camerún en 2009. Fue un viaje que visitamos, pues, prácticamente todas las tribus de Camerún, en zonas que hoy en día ya no se puede ir por todo el yihadismo que hay en el norte. Estuvimos en la selva con los pigmeos, comiendo chimpancé allí. Luego hablaremos de comidas. Sí. Porque eso es una de las cosas complicadas de los viajes, ¿no? Y digamos que ahí me picó el gusanillo y dije, joder, es que... Porque uno puede ver las cosas por la televisión, en documentales, pero hasta que no estás allí, pasando el calor húmedo de la selva, picándote bichos, y viendo que realmente esas culturas que lees en libros existen y están ahí, te acogen, puedes ver rituales, pues eso me cambió. Y a partir de ese momento, siempre que tenía vacaciones, en las universidades, pues, Semana Santa, verano, navidades, pues me escapaba África a un país nuevo. Llegó un punto en el que empecé a sentir más vocación por el mundo de los viajes que por el de la ciencia. También creo que yo soy una persona muy curiosa por naturaleza y por eso soy científico, ¿no? Porque quiero descubrir cómo es el mundo, bueno, informarme a través de esa herramienta que es la ciencia, de cómo es el mundo que nos rodea. Pero me he dado cuenta que con los viajes y la antropología también lo puedo hacer. Es otra forma de descubrir el mundo, ¿no? Descubrir al ser humano y de ver otras cosmovisiones, que en Occidente estamos, bueno, y cada cultura siempre está un poco encerrada en lo que cree y en cómo cree que funciona el mundo. Y siempre es sano, pues, ver otras visiones. ¿Cuándo decides dar el paso de me voy de vacaciones a Namibia a voy a dedicarme a esto o voy a ser nómada, voy a cambiar mi vida por completo? Porque ¿tú te consideras que en estos últimos años eres una persona nómada? Sí, absolutamente. Absolutamente. Sí, sí. No tengo vivienda. Tengo una casa que la tengo alquilada. Y vendí el coche y junto con mi pareja nos fuimos a viajar. Entonces, ahora llevamos cinco años que apenas venimos a España. Venimos una semana o dos al año para saludar a la familia y renovar el pasaporte. Hostia. ¿Y cómo es? Bueno, antes de ir a cómo es la vida de nómada, ¿cómo decides dar el paso tan heavy de esto ya no es un hobby, voy a vivir diferente? Pues, lo primero fue dejar la universidad. Y eso se dio, el punto de inflexión fue cuando terminó mi contrato y el jefe que yo tenía en aquel momento en la universidad me dijo, puedo renovarte el contrato cinco años más o te vas y cobras el paro. Entonces, yo dije, bueno, la opción va a ser irme, tener dos años de paro, ¿no? Y con esos dos años tratar de montar un negocio que me permita viajar. Entonces, lo primero que hice fue estudiar el máster de periodismo de viajes en la universidad autónoma para tener una formación, ¿no? De cómo documentar otras culturas. Y luego, pues, tratar de tener ese negocio que pudiese realizar de manera nómada. Y a partir de ahí, pues, me dediqué a la divulgación con libros y charlas, que eso me aporta ciertos ingresos. Y monté una agencia de viajes especializada en esos lugares complicados del planeta. Que ahí estás tú y un equipo de guías que van por diferentes sitios de turismo diferente. Sí. Somos siete ahora mismo en la empresa. Tres socios. Uno de ellos es Joan, el antropólogo que te digo. Bueno, es una persona muy peculiar, ¿no? Pero sin él... Nos gustan las personas peculiares. Por eso digo que es muy interesante y te interesaría mucho conocerlo. Porque es una persona muy peculiar. Está como un cencerro. Y eso tiene sus cosas buenas y malas. Como socio también de empresa, ¿no? Totalmente. Yo he querido matarlo muchas veces, pero él me ha aportado los mejores momentos de mi vida. O sea, él me ha llevado a conocer tribus que ni Dios sabía que existían. Me ha metido en tinglados. Ya contaré luego alguno. Una misión suicida a Sudán del Sur. Que casi la palmamos allí. Entonces es como, joder, me da la adrenalina que necesito. Y yo he aprendido mucho de él, ¿no? Porque yo venía de otro mundo que no era la antropología. Bueno, entonces estamos estas personas en la agencia y luego tenemos guías. Porque no podemos estar... Bueno, ya estamos siempre sobre el terreno, pero necesitamos más gente para tener más ofertas. Guías locales. Guías locales y luego gente también española o incluso tenemos un guía que es holandés, otro alemán, para guiar grupos y no estar nosotros ahí siempre con los clientes.